Hace tanto tiempo Tus palabras fueron armas blancas contra mí Que me hicieron daño desgarrándome y sentí Parece que no sientes Tú me pides Que sin tu amor hago continuar ¿Cómo esperas que no queme el sol Si dejas mi alma expuesta al dolor? ¿Cómo esperas que mi corazón No rompa ya no por ti y por tu adiós? No quiero dar marcha atrás Por ver la historia de amor Sabes que no No sé luchar contra el dolor Comenzar de nuevo es difícil para mí Superar lo nuestro y quererlo repetir Parece que no sientes Tú me pides Que sin tu amor hago continuar ¿Cómo esperas que no queme el sol Si dejas mi alma expuesta al dolor? ¿Cómo esperas que mi corazón No rompa ya no por ti y por tu adiós? No quiero dar marcha atrás No quiero dar marcha atrás Por ver la historia de amor Sabes que no No sé luchar contra el dolor ¿Cómo esperas que no queme el sol Si dejas mi alma expuesta al dolor? ¿Cómo esperas que mi corazón No rompa ya no por ti y por tu adiós? No quiero dar marcha atrás Por ver la historia de amor Sabes que no No sé luchar contra el dolor No quiero dar marcha atrás No quiero dar marcha atrás No quiero dar marcha atrás Gracias.